Todo lo malo echa pa' allá, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen vivir en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo, bienvenido No le gusta aunque siga su camino, siempre vestido de un hijo de casino, tremenda pinta, oh, es cookie Created by the devil, no va a play hooky Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa'arriba, dale pa' bajo, dale pa' un lado, para otro lado Todo el mundo, sube la mano pa'arriba, vamos a la vida Choco el mundo, p'arriba, p'arriba, p'arriba. Sube la mano pa' arriba. Sube la mano pa' arriba. To' la mano pa' arriba. Sube la mano pa' arriba. Vamos a la vida